Música Hemos empezado el quinto Encuentro Internacional de Mercado de Capitales. Tuvimos también la presencia de un expositor de Thomson Reuters que nos expuso sobre renta fija. Hicimos un panel y ese panel obviamente conversó cómo Perú está en una posición tremendamente expectante para aprovechar un gran apetito que tiene el mundo por instrumentos de renta fija. El día de hoy vamos a hacer una teleconferencia mediante la cual vamos a comenzar a meternos en el terreno de los derivados financieros. Y qué cosas es lo que tenemos que hacer para poder obviamente diseñar una política de cobertura desde el punto de vista de una empresa que nos cubra obviamente ante los vaivenes de la economía tanto nacional como internacional. Acá como centro de bancas, finanzas y mercado de capitales nos estamos orientando fundamentalmente al mercado. a quienes están demandando, a quienes requieren este tipo de productos, este tipo de servicios. Ese es el objetivo. Música